Buenas gente, estamos en directo a un nuevo jueguito que me encontré por ahí. Yo sé que yo lo estuve jugando, eh. Yo lo estuve jugando y así es como me quedé. Hasta ya tengo una placa de YouTube, gracias a ustedes. Vamos, a ver esta. Sí, está, está, a ver, ¿qué haces? Está más avanzada que yo, eh. No hace falta que yo la haga así, 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 así. Bueno, ¿y cómo puede ver gente? Yo aquí como un boxito. Lo único que sé es que este juego del salio hace mucho y... Y yo hasta ahorita lo vengo jugando. ¡No, no será un anuncio! TikTok, o sea... Bueno, aquí estamos. Yo lo tengo mejorado y ahí al fondo hay unas casitas. ¡Ay! Tengo que engranar. Correo electrónico. Vamos a ver un anuncio. ¡Ay, yo estaba en TikTok, en serio! Bueno, algo, salgo. Pero vamos a personal. ¡Madre mía! ¡Ay, me salió otro juego! ¡Madre mía, chavales! ¡Bramísimo! Este juego está lleno de anuncio. Lo voy a quitar en esto. Primero... No, ahorita no. ¡Madre mía! A ver gente, que me sale. ¡Oh, calvo! Bueno, y aquí estamos y entonces... ¡Vean! Bueno, ya que volvemos... En esto no te voy a responder. El cartel nunca le voy a responder, amigos. ¡Ponganme en los comentarios! ¿Qué polacas de YouTube quieren en los comentarios? Bueno, en los anteriores videos, en los comentarios. Porfa, 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 porfa. ¡Por favor! Bueno, y aquí estamos. Voy a ver este de aquí. ¡Vamos! ¡Oh, recompensa final en mí! ¡Eso no me gusta, amigos! Quiero saber quién es este papá. ¡Más! Tiene más skin que yo. Yo solo ando con una skin de boxito. A ver, yo no sé cómo personalizar. Le voy a cambiar de nombre. Le voy a cambiar de nombre. Le voy a poner como mi canal. ¡Ah! ¡Ahí está! Bueno, y volvemos. Es que llegó mi hermanito y me pidió una cosa. Y fui a dársela. Bueno, y aquí estaremos como en... ¡DUREX! ¡DUREX! ¡Oh, seguimos con el... ¡DUREX! ¡Oh! Ya dicen muchas veces directo por... ¡Ay! ¿Eh? ¿Dónde apareció? ¡Aquí tengo una placa! ¡Vamos por... ¡El mil de suscriptores, gente! ¡En mi verdadero canal! ¡Si quieren más videos como este! ¡Suscríbanse y denle like! ¡O si no una araña! ¡O si no! ¡No vas a poder dormir tranquilos a noche!